Alimento del mosquito macho. ¿Qué son los insectos? Sí, sí, sí. ¿Qué son los insectos? A lo mejor son caníbales. Continúa. Espérate. Mierda. 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 ¿Qué es el néctar o el agua? ¿Qué no lo fabrica la abeja y no lo roban? A ver, nos vamos a tragar a nosotros un... Documentales. No hagas eso. Continúa. Vale, espera. Espera. 27 segundos. Tranquilos. Néctar o agua. Los mosquitos viven en el agua, se reproducen en el agua. Las larvas salen del agua. Están siempre por ahí por el río cuando se reproducen. El néctar, pero no se alimenta. Hay que cortar. El agua tampoco tiene todos los nutrientes. Corta el néctar. Corta el néctar. Corta el néctar. El agua, va, corta el agua. Lo siento. Ya está. Bomba Neutralizada. No hay nada. ¡Bueno! 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 ¿Cuántos menos los matos? Lo que hayas hecho? El ultimo cambio en el ultimo segundo. A bulto. Abulto. No, yo he pensado que es imposible que se alimenten solo de algo, de algo más tiene que comer. ¿Cómo ha sido esto? No sé, no sé. Yo nunca le he hecho caso. Sí, sí. Al no se me caso nunca. El mosquito macho se alimenta de néctar, otros jugos de plantas y materia en estado de descomposición. Así pues, pleno total para Telerines, 3.000 euros. ¡Bien, bien, bien!